¿Cómo están amigos? Después de la secada, pues este 17 de julio por ahí nos vemos lo que viene siendo los 15 años de Ailín Vargas Mireles, por allá en Lencada de Guadalcázar, San Luis Potosí. Por ahí a las 12 de la tarde será la misa por ahí en la Purísima Concepción, ahí mismo en Lencada. A las 12 de la tarde será la misa por ahí en la Iglesia Purísima Concepción de Lencada, Guadalcázar, San Luis Potosí. Posteriormente a las 2 de la tarde, a las 2 de la tarde por ahí será esa rica comida de rancho en la casa de la familia Vargas Mireles, donde por ahí estará el mariachi juvenil en México. Y a las 9 de la noche por ahí en el Bailongo, oiga, en el Lito Charro, por ahí el caracol de Lencada, Guadalcázar, San Luis Potosí, donde por ahí estará está presentando Pobre Herrera y su Tormenta Chicana. Y Conjunto Ascendente. Pues bueno, invita a la familia Vargas Mireles, por ahí nos vemos en Lencada, Guadalcázar, San Luis Potosí, este 17 de julio de los 15 años de Ailín Vargas Mireles. Dios me lo bendiga mucho y arre por que os alcanza.